Titi, canta como tu mujer ¡Aquí está! ¡Ya cántele! Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ves que al engañarme te engañas tú mismo Por tu alivés, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero gritar que Dios te dé un castigo Me iré, pues así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes Báilale mi amor El conejito mami Tú vas a ser el hombre aquel que siempre quise más Aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer Báilale mi amor Pero ves que al engañarme te engañas tú mismo Ah, no bueno Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero gritar que Dios te dé un castigo No me iré, pues así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Por todo lo que yo he puesto en ti Eso mejor Me iré, pues así lo has querido Y si tú vas a ser Báilale mi amor El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tú, 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 tú ¡Gracias a ti, tigaray! ¡Felices!